Cumbia 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 Y llegó el sonido hueva, botando al destino hueva Y llegó el sonido hueva, botando al destino hueva De la tibia hueva, de la tibia hueva Y llegó el sonido hueva, botando al destino hueva Y llegó el sonido hueva, botando al destino hueva De la tibia hueva, de la tibia 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 hueva Y llegó el sonido hueva, botando al destino hueva De la tibia hueva, de la tibia hueva De la tibia hueva, de la tibia hueva Simplemente impresionante.